¿Es un pirata? Sí, porque está debajo del mantel. Pensaba que era la mesa del joven. ¿Qué te toca esta música? ¿Tampoco bien? Y ahí te suena la música. ¡Ah, no sé! 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 ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Un sol! ¡Y vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vamos! ¡Vam! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.